Música Mi nombre es Arilis Malina, tengo 18 años de edad, soy egresada del colegio Fray Luis de León Aquí en Caracas, Venezuela, actualmente estudio medicina, un buen segundo año Pertenezco al grupo Juvenil JAR, en el cual, bueno, ingresé de una manera muy peculiar Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en cuarto año, llegó el padre Jeremia a este colegio Y nos invita a un retiro, y yo una vez que estábamos allá arriba, fue que él nos dice Bueno, vamos a ver, vamos a unirnos todos a este grupo juvenil Y nos muestra qué es la JAR, nos muestra la orden, como Agustínos Recoleto En donde estamos distribuidos a nivel nacional e internacional Y todos, ay bueno, chévere Entonces los muchachos de mi promoción, que para aquel entonces fueron los que subieron Actualmente somos orgullosos JAR Ya tenemos muchos años, ya podemos decir que tenemos sentido de pertenencia por nuestra orden Y somos la mayoría los que estamos llevando lo que es el consejo nacional El consejo local de aquí, de nuestra JAR San Agustín En compañía de Jerem, que es nuestro acompañante espiritual Y nuestro acompañante laico, que es nuestra mamá JAR, que es María Mercedes Y nuestro papá JAR, que es el profesor Paulino Nuestra vida de verdad, yo particularmente yo me considero muy tranquila Yo siempre, a mí siempre me gustó mucho estar en la iglesia, a mí me gustaban mucho los cantos Pero yo he visto como la JAR cambia gente Y toca el corazón de aquellas personas Porque conocen a Dios Lo conocen y es como dice la canción Cómo conocerte y no amarte, es algo imposible Entonces de verdad me siento muy feliz Tanto con la orden Agustino Recoleto Que fue quien fundó la, o creo esta iniciativa hacia los jóvenes Como con el grupo juvenil Porque si nosotros estamos, que nuestro grupo juvenil es nuevo Tiene un año nada más Un año y unos meses Pero nuestros hermanos mayores, por así decirlo Que son otras JAR a nivel nacional Nos han enseñado poco a poco Hemos ido aprendiendo, nos hemos caído, que no Pero cuando nos levantamos Siempre tenemos a JAR ahí, a nuestros acompañantes laicos Y nos abrazan y nos dicen Miren, sigan adelante Que en nombre de Dios, miren Pueden llegar al infinito y más allá Es una cosa de verdad impresionante A mí me llena de alegría Porque he conocido muchísimo más A esas personas que de mi promoción pensaba conocer De verdad Es una cosa tan diferente cuando uno está en un salón O cuando uno es un grupo A cuando uno pasa a ser una familia Es increíble Yo actualmente vivo sola Pero nunca estoy sola O sea, siempre estoy metida aquí Es una cosa impresionante Y qué mejor compañía que toda mi familia Tengo mil, mil O sea, todos mis hermanos los amo infinitamente Porque son familia Son Ese apoyo En los momentos difíciles Cuando me siento sola Cuando A veces necesito una palabra de aliento O simplemente Que me digan Tranquila, aquí estamos Te ayudamos Vamos, vente Salgamos, diviértete Distráete Y bueno, en este momento Por el que pasamos Particularmente situación país Siento que eso es lo más importante Contar con esas personas Que te dicen Todo pasará Vamos Vente Vamos a la iglesia Divirtámonos Hagamos desorden Como decía el Papa Pero con orden Y seamos nosotros Porque Para eso somos Pues somos jóvenes Y para eso estamos aquí Para dedicarle nuestra vida a Dios Y hacer que los demás jóvenes Se nos unan Porque esa es nuestra meta Al fin Y dar a conocerlo Porque de verdad No hay nada tan grande como es Yo le pido a la orden Que no se rindan Con nosotros Porque sé que es difícil Que nos Que nos den esa Ese apoyo Tanto económico Como de tiempo A nosotros Sé que es difícil pensar Que unos jóvenes Pueden llevar Dignamente La palabra de Dios Pero Que mejor Que nosotros Que somos Representantes De San Agustín Porque somos Aquellas personas Que nos equivocamos Y nos levantamos Y erramos Y hacemos desastres Pero si San Agustín Nos demostró Que no importa No importa Como seamos Siempre Va a haber Ese momento De conversión En el que Dios Nos va a apoyar ¿Verdad? Entonces Yo lo que le pido A la orden Es que de verdad No se rindan Con nosotros O sea Con los jóvenes Porque quizás Sí Hay unos más desastrosos Que otros Y hay otros Que son más aplicados Pero Somos jóvenes Y de verdad La única manera De llegar A los niños A los chiquitos Es a través De nosotros Yo he tenido experiencias Y experiencias increíbles Al extremo De que He hablado con niños Que están en la santería Y se me acercan Y me preguntan ¿Quién es él? Porque Har siempre lleva Una cruz en el pecho O Una camándula O siempre cargamos Nuestro denario Es increíble Pero es así Entonces Que se te acerque el niño Y te pregunte ¿Quién es él? Y que tú le tengas Que explicar a él Que ese es Papá Dios Y que nos cuide Y que nos protege Es algo de verdad Increíble Y que después El niño Como crear Ese intriga En él Que de verdad Quizás no es No es tu camino Sino vente para acá Y este es el momento O sea Si Nosotros Quizás Nos cueste Porque si nos cuesta No les voy a decir que no Porque no es fácil Poner a cargo De jóvenes Otros jóvenes Porque no es fácil Quizás nos cueste Pero no es imposible O sea Aquí hay comunidades Gigantescas Que de verdad Dan 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 Muchísimo el ejemplo O sea Es increíble Todo lo que podemos hacer Mire Que con una obra santa Tú digas No No soy yo sola No soy yo sola La que ama con locura No Que tú Por ejemplo En alejar A esos 400 y pico De jóvenes Alabando al Santísimo Que no quisimos dormir Sino que preferimos Quedarnos con él ahí En compañía Cantando O sea Es impresionante Como dice San Agustín Cuando los locos por Cristo Seamos más los locos Serán otros Y poco a poco Eso se ve Y se va notando Y cada vez somos más Y más Y más Los que nos aferramos A Dios Porque después de todo Cuando uno se siente así Poquitico 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 Uno está frente a él Y él como que te dice Párate Que tú puedes Vamos Vamos Y de verdad Yo le pido a la orden De verdad Mucha paciencia Que nos amen Porque es difícil Yo lo sé Que nos amen Y paciencia Y que nos amen Como ustedes Soy una joven más Que quizás no tenga Las palabras adecuadas O el mejor diálogo O el mejor vocablo Pero lo que sí quiero decirles Es que no se rindan Que hay un solo camino Y ese es seguir a Dios Que no importa Que te digan Que estás loco Porque no hay felicidad Más grande Que estar loco Por ese hombre Que es Dios Porque la verdad Es que Cuando uno se deja De preocupar Por el resto De lo material Y te enfocas Un poco más En alimentar Esa sed espiritual Igual que cada uno De nosotros tiene El resto desaparece Yo los invito A que no desistan Porque Por el simple hecho De que los demás No compartan Su punto de vista Porque no importa Nos vamos a encontrar Con esos muchas veces Yo que se los digo Estoy en la universidad Y mi mejor amigo Es judía Y me dice que soy Una católica loca O sea Imagínense De verdad De verdad De verdad No se rindan Luchen Por Dios Porque Él dio la vida Por cada uno De ustedes Y lo mínimo Que le debemos Es llevar su palabra Y llevarlo con orgullo Y decir Yo amo a Dios Él es mi padre Y no me importa Lo que tú Ni más nadie Piense al respecto Ok Recuerden Cuando los liocos por Cristo Seamos más Los locos serán otros Chao Besitos Los amo Chau